Hugo Lloris recibió fue duramente criticado en Francia tras la final de la Eurocopa perdida ante Portugal en 2016. Muchos consideraron que en el disparo lejano de Eder el portero francés pudo hacer mucho más, una sombra que le ha perseguido hasta este Mundial. Si ante Uruguay ya fue decisivo con una estirada imposible, ante Bélgica en el partido de semifinales repitió actuación. El guardameta del Tottenham evitó el primer gol de la noche precisamente a su compañero Alderweide en el conjunto inglés. El balón quedó suelto en el área tras un saque de esquina, lo que aprovechó el defensa belga para girarse y rentar. Lloris, muy ágil, logró desviar con las dos manos un disparo muy cercano. El disparo de Pavard se topó con Courtois, Reuters, si esto sucedió a la media hora de juego. En la otra portería también hubo refital antes del entretiempo. Con Francia más dominadora, una buena jugada terminó con Pavard llegando desde atrás, el lateral se quedó delante de Thibaut Courtois, quien con un pie salvador desvió el tiro cruzado. Una parada que recordó a aquella de Casillas ante Robben en la final de Sudáfrica en 2010, el 0-0 con el que se llegó al descanso fue gracias al papel de Lloris y Courtois.